Música Buenas tardes amigos de Pantera, quiero explicarles el método de aplicación de lo que es el producto lavado en seco con carnaúba Es nada como una recomendación, quiero darle un auxilio que yo utilizo para que el resultado quede mejor En lo que es usar dos paños, uno que vamos a meterlo húmedo con agua para facilitar la limpieza y otro que va a ser completamente seco para lo que es la fase del pulido Vamos a usar los paños Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a facilitar la limpieza No necesariamente que esté muy mojado, simplemente húmedo No hay necesidad de usar mucho, simplemente que el producto esté en todas las partes de la carretería No hay necesidad de usar mucho, no hay necesidad de usar mucho, no hay necesidad de usar mucho Es una presión en forma circular, el paño húmedo se utiliza también para pulido Lo único que vamos a hacer es que vamos a seguir aplicando el producto en la superficie La rapidez de la limpieza El frío de lavado con agua Música Como pueden ver es esta forma de aplicación del lavado en seco carnavúa en dos pases Lo que es la limpieza y la insulida Como pueden ver la carrocería está en tierra pero aquí tiene un brillo completamente natural Música Gracias por ver el video.